Empezó aquí la tamalía donde los veles pues Aquí está porrón que es el chef No le pusimos gorro porque no conseguimos Tenemos tamales de arequipe de bocadillo y con brevas Y con brevas también Bueno, listo Ahí fue la masa Me aburrí Se está quemando mucho Se está quemando Hay que revolver Ya, 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 eso no está prendido No es capaz de levantar esas cosas Pipe, parece que a la Marcela le este pollo para allá Cuenta de cada vez que está súper pesado Quienes que cogen ahí debajo Capaz de qué? Un pajizo de estos hombres Tiene la fuerza Aquí uno no Fuimos de Tamaleada Gran hijo de madre Como les enseñaba yo Les contaba yo a mis amigos de México Estos tamales Estos tamales se hacen con la hoja que se llamó Hekongo Papa Res Certo Pimentón Cebolla Y para de sufrir Y para de sufrir Y para de sufrir Se envuelven Ah, si con una sola basta amor No, lo da con una sola Hay que concentrarme amor Si Ahí estamos donde los vele Los anfitriones No Esa masa de debajo Los absorbe Los absorbe Las pernas Tengo las pernas Y para de sufrir Y para de sufrir